Pedro Ferriz Ijar se propone como candidato para el 2024. La nota es bien sencilla. Hay un chistosito, hijo de Pedro Ferriz de Conn, ese comentarista, opinólogo, que dice no estar de ningún lado en la política, pero favorece a los políticos corruptos, que desconoce un verdadero gobierno. Ese tiene un hijo, Pedro Ferriz Ijar. Y de Conn, el señor, el mayor, el que le enseñó todo lo que sabe este muchachón. Desafortunadamente, para esta oposición, las mejores opciones que tienen para el 2024 son esta clase de personajes. Vergüenza debería de darles. Salir a decir que llegó a México para ponerle un estate quieto a la cuarta transformación. Entre Perro Ferriz de Conn y Perro Ferriz Ijar, no damos una, ni para hoy, ni para el 2024. Comentarios.